Oye, somos fuerzas del Estado, nosotros, ¿eh? ¡Ah, son de la fuerza! No vamos a abrir la fuerza. Por eso, nos vamos a bajar, pero no bajes a la fuerza. Espérame, espérame. Somos de fuerza del Estado. Hay que abrir la prensa. ¡Ahí, Jaime! ¡Ábrele! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! Somos fuerzas del Estado también. Sí, revíscame si quieres. ¿Están las nubes? Las fuerzas del Estado. ¿Están las nubes? ¿De dónde eres? Son de fuerzas del Estado. Sí, andamos de franquicia. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? No, vale que te pones por qué. ¿De dónde eres? Andamos cotorreando, ¿no? ¡Háblale, comandante Ángeles! ¡Háblale, ángeles! ¡Háblale, ángeles! ¡Tómale una foto! ¡Mándale, mándale, comandante Ángeles! ¡Puede fuerte! ¡Háblale, ángeles! ¡Háblale, ángeles! ¡Háblale, ángeles! Tú sabes que es contraproducente esto, que no me grabes, si vengo peda y lo que quieras, pero no es para que me pongan en la mano. O sea, la jerarquía que usted tiene, mire mis respetos, la verdad, mis respetos, o sea, como a todos los comandantes que están ahí en mi trabajo, mire mis respetos, mis respetos, pero no son las cosas de ti, la forma no es la que es como se puso.